Guapa de canizales. ¡Tilín, tilín, 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 tilín! ¡Oh! Alguien me ha enviado un mensaje. Me gustaría conocerte, bruja. ¿Qué tal un picnic junto al pantano? ¡Genial! Nos vemos a las 13 en punto allí, ogro. ¡Una cita! ¡Qué nervios! ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Se me ha hecho tarde probándome todo, pero con este vestido voy más guapa. ¡Oh, la ardillita! ¿Sabes? Tengo una cita con el ogro. ¿Y vas a ir así tan jorobada? Con la espalda recta estarías más guapa. Enderezala con tu varita. ¡Hola, conejo! ¿Qué tal? Voy a un picnic con el ogro. ¡Vaya! Así no puedes ir. Usa tu varita y arréglate esa nariz que parece una patata. Estarás más guapa. ¡Hola, zorro! ¡Adivina! Voy a verme con el ogro. ¿Y piensas ir con ese mentón tan puntiagudo? Si fuera más corto, estarías más guapa. Tienes que hacer algo al respecto. ¡Vamos! ¡Agita tu varita! ¡Hola, ratón! ¡Imagínate! Voy a un almuerzo con el ogro. Con ese pelo, ni hablar. Parece de alambre. Yo te vería mejor con un cabello sedoso y con más volumen. Incluso con un tono más claro e intenso. Tócalo con tu varita y ponte bien guapa. ¡Hola, ogro! ¡Hola, ogro! ¿Cómo estás? ¿Eh? ¡No sé quién eres! He quedado con la bruja para hacer un picnic. Ella llegará en cualquier momento. Así que, ¡vete! Pero, pero si la bruja soy yo. Es que la ardilla, el conejo, el zorro y el ratón me han dicho que así estaría más guapa. ¡A mí no me engañas! La bruja es jorobada. Tiene la nariz de patata, el mentón puntiagudo y los pelos de alambre. ¡Tú no eres la bruja! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Es verdad! ¡Esta no soy yo! ¡Menudo chasco! Con mi varita me voy a arreglar. ¡Chas! 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 ¡Oh! ¡Genial! ¡Otra vez soy yo! ¡Vaya, vaya con esos animalitos! ¡Mmm! ¿Te ha gustado el menú que he preparado, querido ogro? ¡Oh! ¡Delicioso, bruja querida! ¡Qué llevada! ¡Llevaba una taza de alegría, una onza de amor, una taza de emoción con un toque de comprensión! ¡Mmm! ¡Vamos a ver qué dice el Picnic Meru! ¡Aperitivo! ¡Crema templada de cariño, muy caramelizada! ¡Entrante! ¡Ragú de comprensión con un toque de corazón! ¡Platos principales! ¡Cordon blue de emoción! ¡Y de postre, merengue de almendras relleno de mucha diversión! ¡Y colorín colorado! ¡La historia de Guapa Canezales hoy se ha terminado!